¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Puedo morir! ¡No, puedo morir! ¡No, puedo morir! ¡No! ¿Qué onda, amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión, amigos, les traigo un jueguito que me encontré. Este jueguito se llama Penguin Inc. Y es una versión demo. La verdad, aún desconozco si el jueguito ya salió completo. Pero me gustó mucho el jueguito, amigos, por cómo se ve. La temática, la verdad, no sé cuánto tiempo dure la demo tampoco. Pero se me figuró un tipo Poppy Playtime o un tipo Garten o Van Van. Así que decidí por eso traerlo. Puede que no sea, obviamente, lo mismo, pues, pero se me refiero a que es algo similar, algo parecido. Así que es por eso que decidí traerlo, amigos, ¿vale? Aquí el canal, una demo. Así que, pues, bueno, pues, la quiero jugar a ver qué tal está. Le voy a dar aquí New Game y vamos al grano. Ah, ok, ya empezamos aquí de una, creo. Ok, veo mucho como que neblina, ¿no? ¿Puedo correr? Ah, sí, puedo correr. Ok, el jueguito está en inglés, por lo que ven, ¿no? ¿Me tengo que meter por aquí? Ok. La puerta está muy chiquita, ¿no? ¿Y yo qué se supone que soy? Ah, sí, tengo linterna también. Vale. Tengas chetitos, amigos, que esto se viene chulo. Ah, es como un tipo de conducto, creo, ¿no? Vacío. Ah, necesito una llave. Ok. Vale. Siento que últimamente están haciendo muchos juegos tipo Garten, ¿no? Oigan, también se me recarga mi linterna, ¿ya vieron? Vale, por aquí se ve muy perro oscuro. No sé cuál sea la... Ok, puedo, creo que, recolectar cosas, ¿eh? Está bloqueado. Bloqueado. Vean, sí, no me gusta eso. Se me bloquea, amigos, la batería. Me imagino que entonces... Puede que esté recolectando batería, ¿no? Eso es como tipo vidrio. Se ve. Oh. Vale, aquí me podré... A, es con C, es con C. Me agacho. Perfecto. Oh, quería una llave. Dice que usa T para ver el inventario. ¿Me podré esconder? No, ¿verdad? Creo que no puedo. Las de hasta acá, creo que... Las de hasta acá, creo que me... Me pedía... Llave, ¿no? Esta. Exacto, esta de aquí. Bien, bien, bien. Ok. Oh. Ok, ¿lo activé o lo desactivé? No puedo agarrar los fusibles, creo. Y esto ya no lo puedo... Ya no puedo hacer otra cosa. Ok. No sé qué hice. ¿Arreglé la luz? Ah, sí, arreglé la luz. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ah, ok. Mencioné algo de los botones de las... De las rejas, creo, de aquí. Ya puede que las... ¡Uy, Dios! Ahora sí puede que las pueda abrir, ¿no? A ver. Nada. O una de las dos. Esta sí se puede. Me alejo por si acaso y... Me sale algo. Es que vi el trailer del juego, amigos, y la verdad me gustó. No sé por qué. Algo me llamó la atención de este jueguito. ¿Hola? Vale, voy primero acá, ¿va? O acá, ¿no? Es que de por sí aquí voy a poder venir. Ah, no. No puedo. Ay, es que me espanta mucho su... Respiración del tipejo. De la nada empieza como que a... Darle como ansiedad, ¿o qué onda? ¿No puedo cerrarle? Sí puedo, ¿no? Eh, aquí... Aquí viene... Creo que me tengo que encontrar algo. Pienso. Pero aquí no hay nada. Vale. Hola. Ah, ok. Viene aquí, 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 aquí. Aquí me tengo que meter, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Será con el crouch? Vale, me tenía que agachar. No te me apagues, por favor. Cholas. Bueno, bueno, ahí veo luz, ahí veo luz. No hay problema. Pero aún así... Siento que también soy claustrofóbico. ¿Sí se dice así? Uy, ve. Ya salió el primer pingüino. Se me figura mucho a uno de Minecraft. No sé por qué. Por lo mismo de que lo veo cuadrado. Vale, pero se acaba de caer un péndigo pingüino. Vale, amigos. Este le está yendo el lado del juego. No sé si así sea. Vale, ahora sí espero se escuche bien. Porque se le estaba yendo. Creo que sí se estaba desconectando el... Sin querer el... Los audífonos. Ok. Vale, aquí puedo ocupar linterna, pero... ¿Para qué si no lo ocupo? Hay luz. Vale, no me acuerdo de dónde salí. Está bloqueado. Vale. ¿Aquí puedo oír algo? No. Hola, 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 hola. Ok. Vale, aquí... ¿Qué es esto? Input. Oh. Charger. Ok. Aquí puedo... Ah, pero es como un tipo de teléfono. Pérense. O la batería, ¿qué será? Oh. Welcome. This tutorial is made for training purposes or experiments conducted during Penguin Inc. Summer School. Please do not use the machines without authorized staff permission. The purpose of this tutorial is to show how the wave generator works. This device can generate wireless wavelengths on a specific frequency that is used for educational, administrative, or industrial purposes. By pressing the button from right, you can generate, if you have permission, a wave that can open doors, activate, or move machines. By pressing the button from left, you can change the frequency and, by extent, change the properties of the wave, making short distance, long distance, faster or slower. There are machines that convert the waves from a type to another for managing permissions and at the same time benefiting from a certain frequency's properties. Also, the wave can also traverse throw walls and other objects. Thanks for watching this tutorial. This video is over. Okay. Menciono algo de que si hago esto, me da una tipo señal de algo. Se le baja la batería cada vez que hago esto, así que cuando encuentre de estos, aquí puedo, vean, recargarlo. Aquí, en este. Oh, nice. Vale. Lo voy a recargar cada vez que pueda, ¿no? Vale. No sé si hay escondites o algo, compas. La neta, no lo sé. Vean, por ejemplo, aquí. Este está cerrado, pero este no. Vean. Ok. Nice. Se abrieron las dos puertas, vean. Oh, eso se ve loco. Vale. ¿Cuánta batería tengo? Ah, la bestia, aquí hay otro pingüino, eh. Se ven tiernos, pero creo que estos son los que me van a empezar en algún momento a fastidiar. Creo. Vale. Me va a costar un jueguito, eh. Se ve bueno. Vale, voy a agarrar este. Está bloqueado. No tengo nada, ¿verdad? Estoy vacío, literalmente. Ven aquí, puedo recargarlo otra vez. Nice. No, ven aquí necesito una llave, lo más seguro. En esta puerta de aquí. Hola, bestia. Eso no me agrada nada, eh. Oh, hay una de alerta. Vean, aquí hay... Ah, ahí era la manivela o la manija. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahhh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! Agáchate, 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 agáchate. Ok. Creo que eso tenía que pasar de ley. Viene de este lado, viene de este lado. A ver. Ahí viene para acá, creo. Ok. No sé qué es eso, amigos. No sé qué hice. Ah, la bestia, ¿no? ¡No manches! ¡Ay! Pensé que iba a venir hasta acá. ¿Con esto no los podré desactivar a ellos? Creo que no. No manches, ¿pero qué? Perro miedo, ¿no? Ah, vean, es para acá, es para acá, es para acá. Nice, 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 nice. A ver. Vale, a ver. Vale. Vientos, ahí está. Donde no me sale un perro, mindio. Pingüino por aquí, todo bien. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok. Hola. Vale, le ciego, le ciego la goma. ¡Cierra, cierra! ¡Oh, nice! Vale, esto siento que es como un puzzle. A ver. Puta. Ok. Ok. Por aquí no puedo pasar. Ah, ok, salzó este. Ah, ok, nice. A ver. No te caigas. Ok, nice. Vamos, carga. Por acá. Ay, aquí me va a salir a alguien. No, no sé. Ay. Ni idea. Oh. Oh, dice que cuando los menes tienen los ojos que los rojos. ¿O son rojos? Bueno, no, no, no los ojos. Creo que es un aparatito. ¿Qué? ¿Causan más daño? ¿O son peligrosos? No sé muy bien qué dice ahí. Actualizar, dice. Oh, a ver. Ah, con la Q cambio. Ah, a ver. Y entonces con esto hago... Oh, vean. Ya entendí. Escucho perro pingüino. Pero no, soy yo. Soy bestia. Hola, bestia. ¿Ya te cargaste? Entonces, podría hacerles daño a los... Ah, creo que yo les hago daño entonces a los pingüinos, ¿no? Creo. Aquí hay un men. Aquí hay un men, amigos. Hola, bestia. Veanlo, 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 veanlo. Y este tiene esto. Así que puedo. Yo creo... Hacerle... Órale. Creo que... Creo que le puedo hacer daño con esto. Digo que tiene que estar muy sequita, ¿no? No. Bien. Pero no sé. Eso. Lo aturdo. Eso. Eso es lo que quería saber. No lo... No lo descompongo. Solamente como que lo aturdo por un momento. Tengo que meterme ahí lo más seguro. A ver. Córrele, córrele, córrele. Bien. Ok. Ok, aquí hay otro. Aquí hay otro tipo, pero no sé qué señales. Verde. Roja. 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 Le voy a correr a la bestia, ¿eh? Le voy a correr. No me ve, no me ve, no me ve, no me ve. Pero creo que sí se... Sí se ve o... Bueno, estoy cerquita de... Hola, bestia. Bien, 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 bien. Ok. Bien, bien, bien. Sí, aquí lo voy a cargar. ¿Por qué? Se me está agotando la batería. Uy, Dios. Aquí hay varios, creo. Vi dos. Ay, Dios. Voy a valer gorro aquí, ¿eh? No manches. Ahí vienen los dos para acá. ¿Neta? No manches. No manches. No manches. Que vienen los dos para acá. Ay. Bueno. Por lo que veo son como robots. Este bien se buggeó, creo. Vale. Ya me vieron los dos. Hola. Ah, o sea, no me pegan de una. What the fuck? ¿Y aquí qué carajos hago? ¿Me aviento? Nada más. ¿Neta me tengo que aventar? Jump. Sí, salta. Nada más. ¿Cómo voy a meterme aquí? A ver. Uh. Vale. Uh, sí me aventé. Ok. Hola. Siento que va a haber un buen depoys por aquí. Lo quiero cargar, lo quiero cargar. Bien. Voy a espérame aquí tantito. Aquí me marca otra cosa con otro puzzle, ¿no? Con estos. Creo que sí. A ver. Eh, ¿qué dice? ¿Que el generador ahora no está trabajando? Hola. No sé qué hice. ¿Eh? ¿Eh? Ah. Algo tengo que hacer aquí. ¿Qué es? No sé. Yo le voy a cliquear en todo. A ver si puedo. ¿No da? Tengo que abrir esta puerta. Ah, no manches. Ah, bueno, está de este lado. Creo que está de este lado. Creo que está de este lado. El pingüino, el pingüino creo que está de este lado. Pienso yo que se abren puertas, entonces. ¿Será? Se abrió una. Oh. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este tutorial se hizo para los propósitos de entrenamiento. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? No usen las máquinas sin permiso de autorizar. El objetivo de este tutorial es mostrar cómo funciona el linker. This device can link two points making a signal line using a specific frequency. It can be used for many industrial purposes. By pressing the only button present on the device you can link two signal points with each other that is connected to a signal pole. The link must begin from the start point and connect with the poles until it reaches the finish point. That's the only way for a signal to be marked valid. The signals can have other frequencies that can help distinguish different links from each other. Thanks for watching this tutorial. This video is over. Se supone entonces que. Ah. 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 Eso está sencillísimo. Pero este es el complicado. Este es el complicado. Vale, de aquí empieza. Ah, no. Aquí algo le tengo que hacer, creo. No. No me da. Sí, tengo que hacer que este se recorra para acá. Pero este de aquí. Ok. Vale, no, no lo veo tan difícil, la neta. No lo veo tan difícil. Vale. A ver. Acá vamos a abrir otra reja. Bien. Entonces ya sabemos. Pero quiero ir para allá. A ver. Antes de ir para allá, quiero venir a ver qué hay por acá. Solo quiero... Ah, la vez este main está respirando. Uy. Hola, pollita. Bueno, pingüinita. ¿No te paras tú o sí? Tiene lo rojo, amigos. ¿Es el aturdo? Ay, que se quede, ¿no? No. No le pasó nada. Vámonos corriendo la bestia, ¿eh? Siento que esta mena en algún momento se va a parar. ¿Cuánto? ¿Cuánto cuestan, amigos? Que en algún momento se va a parar. Bien. Fácil. Aquí es donde está el tipejo. Sí. Aquí sí está. ¿Lo recargo? Vale, aquí vamos a hacer un yolardo. Sinceramente, porque no sé... No sé ni siquiera cuál es la que tiene. ¿Qué colores estos? ¿Todos son rojos? ¡Ah, no me deja pasar! ¡No me deja pasar! Hijos de todas, sorreverendísima. El color rojo. A la bestia. Ok. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Ahí viene otro. Sácalo. Bien. Bien, 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 bien. Sacamos aquí el segundo. Y aquí que me acuerde, entonces es el... Ah, la bestia. ¿Eso es un espejo? No, ¿verdad? Es un vidrio. Ah, la bestia, ¿eh? Ah, no puedo pasarme por aquí. Vale, creo que aquí tengo que hacer primero el naranja, si mal no recuerdo. Vale, este acá. Este acá. Y acá. Ah, no, no, no es este. Es aquí. De acá. Bien. Ok, aquí el problema. ¿Cómo voy a unir esos? Input. Ah, es que es con él. Es con este, ¿no? Ah. Oh, ok. Ah, vale, vale, vale. No era la gran cosa. No, sí estaba bien. Sí, estaba bien. Lo voy a cargar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo cargo. Bien. Bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Está bueno el juego. Me está gustando. Y eso que es una demo. Y ya lo sentí un poquito largo, ¿eh? Vale, aquí voy a prender luz. Bueno, no, no lo uso exactamente. Abrí una oreja. Ah, Dios. Esto está conectado ya. ¿Por qué hice? Sí, ¿no? Ah, sí, ya vi de dónde salí. Ya vi de dónde salí. Ya vi de dónde salí. Ahora, entonces. Entra aquí, ¿no? Sí, ya de aquí vengo. Entonces, ¿qué pasó? Ah, la bestia. Otra vez está la... Ah, se abrió. Ah, la bestia. What the fuck? 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 ¿Vieron eso? What the fuck? ¿Vieron eso? No manches. Ne, ne, ne. Ya, vale, gorro. No, 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 no. No puedo morir. ¡Ah, la bestia! ¿Qué perros es eso? Dios. No, 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 voy a volar el gorro. Voy a volar el gorro. No, no, no. No, tío. No, tío, no, no, no. Puedo morir, no puedo morir, no puedo morir. ¡No! Me voy a matar. Me voy a matar. Ya, ya, ya voy a matar. Oh, no, no, no me mata. No me mata. Pero me está dando trancas. Mendigorún. Mendigorún. Ya, valí gorro. 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 Ya, esto no. De aquí no paso. De aquí no paso. De aquí no paso. ¡Ábrate! ¡Uy! Pero qué ansiedad. Ahí lo tenía atrásito de mí. Ahí lo tenía atrásito de mí, literalmente. ¡Ah, la bestia! Puta mal. Ok, esto que carajo, ¿eh? Ok, esto que carajo, ¿eh? Esto es como experimentos, ¿eh? Ok, esa persecución me encantó. El diseño del pingüino también me gustó, ¿eh? Se ve chulísimo. Gracias por jugar. Oh, nice. La demo, ¿eh? Wow, ¿eh? Aún desconozco si ya salió el juego. Pero si está completo, amigos, lo quiero jugar. En verdad, me encantó mucho este juego. Me encantó, como no tienen idea. Me gustó mucho esa persecución, en verdad. Me gustó mucho. Y el diseño del pingüino también me encantó. Me encantó bastante, así que... Pues voy a buscar, voy a investigar si el jueguito ya salió para traerlo. Bueno, si sí se paga, pues obviamente lo compro y pues lo traigo aquí al canal. Porque es un jueguito que la verdad sí, sí me encantó bastante. Así que... Si les gustan este tipo de jueguitos, amigos. Espero ver su comentario, su apoyo, su like. Y así me daré cuenta de que les gustó este jueguito y el video. Y pues traer más de este tipo de contenido. Así que sin nada más que decir. Espero este video ha sido entretenido si les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, darle a me gusta al video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.